En la segunda parte de la plática con la doctora Besta Richardson en Vos es, conoceremos las acciones dirigidas a seguir fortaleciendo la salud de las mujeres en Morelos, lo que ha permitido bajar la incidencia en varios padecimientos de este género. Se atienden desde las instituciones de salud en Morelos. Vos es, miércoles, 13 horas. Canal 49, el canal de Morelos. Canal 49, el canal de Morelos.